Tenemos la función f de x igual a raíz de 1 menos x cuadrado y vamos a derivar esta expresión. Entonces acá tenemos la derivada de una raíz cuadrada, o si quieren expresarlo como una potencia elevándolo a un medio, también puede ser. Pero como ya sabemos la derivada de una raíz cuadrada entonces la aplicamos de inmediato. Esto va a corresponder a 1 partido 2 raíz de 1 menos x cuadrado, ahí tenemos la derivada de una raíz cuadrada, multiplicado por la derivada de la cantidad subradical de la raíz, o sea, la derivada de 1 que es 0, menos la derivada de x cuadrado que es 2x. O sea, esto nos queda, 0 menos 2x es menos 2x por 1, nos queda menos 2x, dividido 2 raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Donde podemos simplificar 2 con el 2 y nos da como resultado menos x dividido raíz de 1 menos x cuadrado. 2x cuadrado.